Beneficios del árbol de neem para nuestra piel Hoy en Junto en la Naturaleza vamos a hablar de los beneficios del árbol de neem para nuestra piel Quédate conmigo viendo este video y al final te voy a hablar ¿Por qué pasé de tener la cara así a tenerla llena de granos? Y al final te voy a enseñar qué es lo que yo he hecho y cómo utilizo el jabón de neem No se desesperen, primero vamos a hablar un poco de los beneficios que tiene el árbol de neem en nuestra piel Y cómo nos puede ayudar si tenemos infecciones, acné, piel grasa, arrugas y entre otras cosas Como vimos en el video pasado, el neem se ha utilizado desde hace muchos años en la India para tratar enfermedades Y una de sus propiedades más conocidas es estimular el sistema inmune y fortalecerlo Hoy vamos a hablar de las propiedades antisépticas del neem y cómo ayuda a reducir los granos en la piel A tratar infecciones, disminuir arrugas y controlar la piel grasa Este árbol cuenta con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias gracias a un flavonoide Quercitina, el cual ayuda a disminuir el acné destruyendo las bacterias que obstruyen los poros Puedes aplicarlo de manera frecuente en neem o incluso lo puedes encontrar en productos de belleza La vitamina E y la vitamina C que se encuentran presentes en el neem ayudan a conservar y recuperar la firmeza de la piel Además el neem es rico en ácidos grasos y emolientes esenciales para la piel Ayuda en el alivio de la piel dañada, agrietada, infectada y seca Puedes aprovechar las hojas del neem para proteger la zona debajo de la epidermis Todo esto por medio de propiedades regenerativas de este maravilloso árbol Tu piel lucirá más flexible además de ayudarnos a quitar todas esas células muertas Y te va a ayudar a eliminar los puntos negros que tienes en la zona T de tu cara También existe el aceite de árbol de neem Este lo puedes encontrar más frecuente en jabones, cremas o tratamientos para la piel Este aceite te ayudará a disminuir arrugas, eczema, psoriasis e infecciones de la piel Ayuda en el desarrollo de colágeno en tu piel Lo cual hará que luzca más tersa, jovial y radiante También es un excelente apoyo para el tratamiento de algunas condiciones en la piel Como granos, erupciones, infecciones Hoy les voy a hablar de qué fue lo que me pasó en la cara y cómo me está ayudando el árbol de neem Al principio del mes de julio más o menos, julio, junio, finales de junio Empecé a tener comezón en toda la cara, una comezón así que no aguantaba No le di importancia Pasaron los días y me empezó a salir de este lado Recuerdo así como si fuera acné, acné normal que suele salir, ¿no? Uno, dos, no le di importancia Al tercer día, un día amanecí y ya tenía toda la cara llena de pequeños barritos Así chiquititos Pero pasaron los días y comencé a notar que mi piel empezaba a ser más roja Empezaban a crecer los barros y me dolía Y estaban supurando Entonces eso ya no se me hizo normal Fui al doctor y me mandó antibiótico porque dijo que tenía una infección en la piel No sé por qué se dio esa infección En ese momento yo no me había utilizado ninguna mascarilla No me había puesto nada más que crema Para así normal Ni siquiera me había pintado porque era una semana que estaba yo trabajando Y no, ni siquiera me dio tiempo Entonces me mandó la crema tópica Me mandó antibiótico Y sí me ayudó bastante Me quitó ese dolor que yo traía y esa sensación de ardor Y lo que sí empecé a notar es que cuando yo me ponía la mascarilla Era cuando más sentía el dolor Así la comezón y no aguantaba y tenía ganas de rascarme Entonces llegó mi mamá y me mostró este jabón Que es un jabón en barra exfoliante suave con extracto de NEM Te ayuda a calmar como esas infecciones en la piel A calmar el acné La piel grasa Y además me ayudó a quitar los puntos negros Que tenía aquí como esa sensación a parte grasosa De la zona T que yo sufría bastante con ese tipo de piel que tengo mixta Que aquí es seca y aquí es grasosa Entonces yo empecé a notar que sí me ayudaba este jabón Aquí están las fotos del antes y del después Y esto solamente es de un mes de diferencia Y ahorita por ejemplo ya me ven la piel un poco mejor Aún tengo cicatrices Y lo que estoy haciendo es ponerme gel de baba de caracol Para que no me queden las marcas Y crema con protector solar También para que me ayude con la piel La piel se calmó Esta zona que era la que tenía bastante irritada El mentón ya Casi no tengo marcas No tengo cicatrices Y ahí va Y como ven este jabón yo lo recomiendo A menos de que por ejemplo estés visitando a tu doctor Y le comentes y te recomiendan utilizarlo Y si lo comienzas a utilizar Y notas como que no te está ayudando Y aparte de eso si te está irritando Te recomiendo que lo dejes de utilizar Pero por ejemplo en mi caso me ayudó bastante Además me está aclarando Como que está unificando todo el tono de mi piel Te ayuda a quitar todos estos puntos negros Me ayudó muchísimo con la infección en la piel que traía Y pues si procuro estarlo utilizando Bañarme, tener una rutina facial Que es me levanto Y aunque por ejemplo no vaya a salir O no vaya a hacer ejercicio Me lavo la cara Y me pongo crema También me he llegado a poner baba de caracol Pero en eso se los voy a hablar de otro video Como me está ayudando también a disminuir las cicatrices Tanto la baba de caracol Como el jabón de baba de caracol Espero este video te haya gustado Y nos vemos en el próximo video de Junto a la Naturaleza